bueno chicas vamos a hacer otro básico que es el básico que le llama a mi blog que me enseñó gran vestir de pinza gran vestir porque porque este nos sirve solo para ropa interior este es para ropa interior entonces tomamos nuestro básico plano como lo tenemos aquí y lo vamos a recortar así este fue el primer hito que hicimos básico plan vamos a recortar básico plano primero que hicimos y los dos centímetros el centímetro que le quitamos aquí no se lo vamos a quitar se lo vamos a dejar el que eliminamos para los blusas no se lo quitamos aquí para el brazo vamos a hacer vamos a buscar el primer paso de buscar la mitad de hombro vamos a buscar la mitad de hombro dice que tiene seis y medio que es lo que vamos a hacer para hacer esta vamos a cerrar esta pinza para cerrarla debemos abrir en la mitad abrimos en hombro perdón en la mitad no en hombro disculpen y cerramos esta pinza vamos a hacer el básico gran vestir para ropa interior ya van viendo ustedes que no es el mismo no me enseñaron a trabajar con el mismo les quiero transferir este conocimiento que es super importante bueno cortamos paso siguiente como nosotros subimos aquí este valor aquí ya no tiene paso siguiente vamos a buscar la mitad del costado 20 para este caso viene siendo 10 y trazamos una línea paso siguiente buscamos la mitad del costado me da 10 y trazamos una línea que lo voy a hacer con negro para ir como diferenciando porque este es un poquito complicado tratamos una línea en la mitad del costado abrimos esa línea y cerramos otra vez acá miren qué tal el jueguito cerramos cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos acá arriba y abrimos aquí abrimos aquí esta línea y vamos a calcar vamos a hacer vamos a hacer el calco de la de esta vamos a trazar una línea vamos a trazar una línea y vamos a calcar aquí para abajo y vamos aquí descalificamos acá vamos a escuadrar vamos a escuadrar aquí ay bendito discúlpenme que quédense eso no se enreda cuadramos acá y escuadramos acá mejor dicho como hacer el cuadratico donde se que trabajamos los muertos bueno vamos a calcarlo con este marcadorcito para diferenciar si no que este es muy grueso me aumenta las medidas pero bueno lo importante es aprender lo que se va a hacer el que se va a hacer el mecanismo bueno estamos haciendo el básico gran vestir para brasier o lencería aquí lo tienen por aquí vamos y vamos a empezar con lo más chévere vaya para acá venga para acá quite aquí coloque allá bueno paso siguiente debemos hacer las reducciones vamos a hacer las reducciones entonces vamos a hacer lo siguiente que se me hizo mi papelito de reducciones dice que el contorno el escote me queda el talle me queda en 38 entonces espérate que tenemos que pasar esta línea de gusto importantísima esta línea de gusto primero falcamos la línea de gusto y altura de gusto coloquen cuyo coloquen cuyo de la línea de gusto hacia arriba voy a medir la reducción con lo que me queda la línea de gusto con la reducción ¿sí? ¿sí? es aquí y aquí y aquí queda la pinza porque todo esto se va modificando bueno dicen que mi altura de gusto me queda en 22 en 22 mido 22 de la línea de gusto hacia arriba y ahí voy a trazar una línea porque allí voy a voy a formar mi nuevo talle delantero con reducción y aquí para acá de esta nueva línea porque esto ya se me va esto ya no me sirve ok vamos a hacer reducción sobre este básico mido 38 ¿por qué 38? porque con reducción el talle delantero me queda en 38 ya entonces esto también se va no creo no sé si me están viendo bien esto también se va ok ya aquí hicimos una reducción tanto arriba como abajo para que quede más más chico pues el el espacio donde vamos a trabajar el brazo ya hicimos la reducción vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar nuevamente lo de el escote dice que mi escote me queda en 7 hacia abajo en 7 y dice que mi amplitud me queda en 5 en 7 y dice que mi amplitud me queda en 5 venía con el escote venía con el escote y el escote me queda en 5 por este lado horizontal y 7 por el vertical voy a hacerlo así ahora sí con rojo listo mi hombro tiene 13 y con reducción me queda en 9.5 9.5 o sea aquí me llega mi caída de hombro en estos momentos está en 3 y con reducción me queda en 2.5 entonces bajo 2.5 entonces bajo 2.5 no lo voy a hacer con lápiz ahorita lo acomodo hago aquí mi reducción voy a medir la pinza que se me abrió aquí y esta pinza me quedó de 6 centímetros de 5 centímetros no 5 centímetros a ver es que con el marcador se me agrada de 5 centímetros esta pinza me quedó de 5 centímetros entonces lo que yo tengo que hacer es que este valor x de pinza de 5 centímetros lo tengo que medir por varias partes para yo poder encajar pues encuadrar bien aquí esta reducción que no debe decir aquí le damos el valor de x igual valor de x aquí le damos el valor de x igual 5 igual 5 ahora aquí le damos el valor de x que son 5 5 la pinza 5 y el valor de x que son 5 el ancho de pecho en estos momentos está en 19 entonces a 19 le quitamos el 1.26 lo dimos en 1.26 y me da 16 vamos a unir estos puntos bueno a ver mis chicas resulta que me estaba olvidando de la reducción del busto que me da 20 20 porque es 26 la reducción de la cintura con la pinza la separación de busto que era 10 y me quedan 8 con la reducción y le hacemos nuevamente la pinza vamos a hacer la pinza que queda en 2.4 de 1.2 para allá y 1.2 para acá ya teniendo el punto aquí de la cintura entonces subimos subimos y hacemos la pinza la cambiamos subimos 5 y aquí bueno acá vimos que esto tenía que medir lo mismo subimos aquí y aquí el valor de x es aquí 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 tenemos nuestro nuevo molde de básico de de básico de pinza pero para brasil ya se los voy a recortar y lo van a ver como les quede tiempo 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 espérame tiempo ay muchachos me faltó la mitad del busto la mitad del hombro 5 lo que tenemos que abrir es que ahora no ya vamos para allá este es bueno amiguitas después de que tengamos el básico así como lo vemos eh como quedamos en el clip anterior le vamos a cerrar la pinza y le vamos a abrir en hombres lo que queda como un básico de pinza pero obviamente con una reducción para trabajar brasieres y lencería entonces este básico que estamos viendo aquí se llama básico gran vestir con reducción para lencería brasier umbrales o top 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 eh con diseño eh bien ajustados tipo tipo brasier lo que el siguiente que vamos a hacer es trazamos la línea bien delineamos bien marcamos bien donde va la línea de altura de busto y vamos a sacar el radio de mama el radio de mama se saca desde la punta del pensón hacia abajo bajando hacia el costado hacia el toraz hasta donde llega el busto dependiendo del tamaño del busto puede ser de 8 centímetros 9 centímetros 10 centímetros o 12 centímetros y esa medida la vamos a medir desde el punto central del eje del busto hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha lo que nos dará un cuadrado perfecto de bien sea de 16 por 16 si tiene 8 centímetros de radio de 18 por 18 si tiene 9 centímetros de radio y de 10 por y de 20 por 20 si tiene 10 centímetros de radio si tiene 12 centímetros de radio pues sería 24 por 24 de esta forma marcamos los puntos y vamos a proceder luego a cerrar el cuadrante para que quede un cuadrado perfecto que de la medida del busto el diseño de las medidas exactas no se las voy a dar tampoco porque no estamos diseñando en este momento enseñando a diseñar el braled o el brasier solo es para que vean que de esta forma ustedes pueden sacar el braled o el brasier no es con la prenda no es con el básico normal porque quedaría muy grande es con este básico con reducción y es el básico grandeste primero vamos a subir 1.5 por este costado subimos 1.5 y vamos a medir 8 más 2 10 8 de la copa más 2 centímetros 10 pasando por los 1.5 así lo cogemos así ay muchachas esperen que se me olvidó la pinza espérenme un momentico 1.5 1.5 y 1.5 y 1.5 me estaba olvidando la pinza que no la trasladó no la copié bueno después de la pinza vamos a medir 10 centímetros pasando por los 1.5 que subimos miren aquí se subió 1.5 1.5 es pasando por aquí recuerden que aquí nos corrimos 3.5 y aquí subimos 2.5 entonces lo que hacemos es que vamos a unir este punto con este punto vamos a unir este punto con este punto y este con este este con este este con este este con este pasando por esta línea vamos a trazar una línea para medir 10 centímetros 8 de taza más 2 centímetros me da 10 y vamos a unir acá y ahí están las copas del problema que vamos a hacer vamos a suavizar aquí la vamos a suavizar la vamos a redondear aquí la vamos a suavizar y no nos queda con una punta pero terrible terrible y entonces así las vamos a cortar esta es mi copa esta es mi copa bueno escuchan a mi gata llorando porque estoy encerrada por acá haciendo el video y ella se quiere salir y te tocó esperar querida te tocó esperar un momentico porque estoy haciendo mi video y yo puedo dejar estas chicas aquí sola miren así que albrado vamos a recortarlo bueno vamos a recortarlo vamos a recortar las copas del brale vamos a recortar las copas del brale vamos a recortar las copas del brale aquí están las copas del brale aquí quedan así y vienen cerrando cerrando les voy a mostrar les voy a quitar este este corsé a mi chica y así queda el brale y así queda el brale y esta chica no está allá pero bueno quiero mostrar como queda esta es la chica y esta es la chica y eso es la chica y así queda el bral Estoy batallando un poquito aquí para poderlo coser Y así queda Obviamente pues no me quedo bien pegadito aquí Ay, muchachas, en serio se me olvidaron unas pinzitas que llevo aquí Bueno, esa es la idea, que así queda el bralé Ya después si yo les enseño a hacer los bralés Entonces después les enseño bien con todos los detalles Como es que se tiene que hacer Pero me faltaron sí unas pinzitas Así queda la copa O sea que este señor que está aquí, este caballerito molde Es el gran vestir para brasier Así que con eso terminamos por este momento Bueno mis amigas Les dije que me había olvidado unas pinzitas Hay unas pinzitas que llevan aquí Y aquí unos asentamientos para que ella recoja bien la copa Entonces así queda, miren, el bralé Con Mi molde Gran vestir Para brasier Este es el básico gran vestir para hacer el brasier Miren como queda El bralé El bralé Aquí les enseñé a hacer un bralé rapidito Sino que después se les enseño así Miren que queda bien asentadito Para eso se hace todo este proceso Que se cierran, vuelven y se abren las pinzas Se le toman medidas Para que quede la copa bien asentadita así Bien asentadita aquí Ahí la tienen Miren 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 Miren